Música Buenos días a todos. Nos encontramos en el Colegio Diego Muñoz Torrero para hacer la presentación de la presión itinerante que da la Vuelta a España en este momento. Es un lujo que haya venido a la Villa de Cabeza del Buey. Señora alcaldesa, señor director, señor vicepresidente, también hay que darle las gracias al presidente de la Filateria Extremeña, al secretario y presidente también de la Filateria de Mérida. En fin, y a todos, buenos días. En este momento también hay que darle las gracias, que no ha habido problemas tampoco de nada de nada, esas gemas de cultura, Andrés también de deporte, en fin, y al colegio en general. En este momento vamos a hacer varios actos en uno solo. Entre ellos queríamos hacer lo siguiente, que suba un momentito para hacer a la presidenta de la hermandad del Virgen de Belén, porque el año que viene hacemos 50 aniversarios. A ver si que el pueblo, nos rascamos un poco los bolsillos y entre ellos el ayuntamiento. Todos que pongamos algo, ¿comprende? Y entonces el problema también es el siguiente, y a ver si Correo y la realidad es que sea la moneda, se ponen las pilas y nos hacen una historia, verdaderamente, a don Diego Muñoz Torrero, que tenemos aquí nuestra bandera. Por favor, podría subir en este momento Mame, Gema y el pintor portugués, Paula. Que suba un momentito al estrado, por favor. Jesús, vente para acá, porque aquí te veo. También de la Federación de la Intermedia me parece que tiene que estar. O sea, vente por aquí que... Aurelio y Damián. Aurelio y Damián. A este lado, venga, aquí. Ahí, ponteos ahí. Gema, Mame. De nuestra patrona, esto ha hecho nuestra familia. Muchísimas gracias. Espera, ¿quién sigue ya ella? Muchísimas gracias. Gracias. Y la Real Casa de la Moneda ha mandado un pequeño detalle también para Hugo. Por favor, que suba Hugo. Enhorabuena, Hugo. Hugo, enhorabuena. Gracias. Para el director también, nos han mandado una medalla por la Real Casa de la Moneda, que es romper lazos. Muchísimas gracias. ¿Puedes ver? ¿Es de aquí? Ahí. Ahí. Gracias. Y con honor, para ser perigüeño, a nuestra alcaldesa, le vamos a dar nuestra ermita de Belén. Ya para que la mandada empiece ya un poco a sosacar un poquillo de dinero y también a Gema, que yo creo que con Gema no habrá ningún tipo de problema. Tiene la palabra nuestro vicepresidente y académico. Hola, buenos días a todos. Antes que nada, primero agradecer, por una parte, al director del Colegio Muñoz Torrero, que nos haya cedido las instalaciones para esta exposición que vamos a inaugurar ahora. Por otra parte, al ayuntamiento, por ser receptivo también y por encontrarse aquí, y al representante, al presidente de la Federación de Sociedades Filatélicas de Extremadura, Jesús, y, como no, a Paco, que es el que nos ha liado a todos aquí en todo, que es el que nos ha liado por todo. Porque aquí, en realidad, vamos a hacer, como ha dicho, dos actos. Vamos a ver, para el primero hay que ponerse en situación. Imaginaros que no tenemos WhatsApp, que no tenemos e-mails, que no tenemos correos electrónicos, que no hay televisión, que no hay radio, que no hay teléfono. Algo horrible, ¿no? Claro, ¿y de qué forma se consigue saber que Hacienda no sube los impuestos? Eso llegaría rápido. Que, por ejemplo, ha habido un cambio de gobierno en España. O que el comerciante de aceite de aquí, de Cabeza del Buey, quiere vender sus productos en Madrid o en cualquier otro lugar. Durante cientos de años, esto lo ha llevado exclusivamente el correo. Porque el correo ha sido la historia de España en todos los conceptos. Todo era el cartero, las postas, las diligencias, las que llevaban las noticias. Ahora ya parece que se nos ha olvidado. Hace poco tiempo la carta de la novia o del novio se recibía por correo. No se recibía por e-mail y por WhatsApp que se pueden borrar. Bueno, pues esta es la intención. Recordar esto y que esto siga siendo parte de la historia conocida por todos los habitantes de la localidad y de los alrededores es uno de los objetivos de FESOFI. FESOFI es la Federación Española de Sociedades Filatélicas que agrupa, que tiene una federación nacional, unas regionales, entre ellas las de Extremadura, que tenemos aquí a Jesús como su presidente, como representante, y luego unos clubes, clubes locales. Entonces, nuestro objetivo consiste en que no solamente se reúnan los coleccionistas, sino que se conserve el valor del correo dentro de la historia y que se reconozca. Y dentro de ese ámbito, la Federación Española va a hacer una donación al municipio de Cabeza del Buey para que coloquen en la Universidad Popular unos elementos que sirvan para que todos los habitantes puedan conocer que la historia del correo ha sido la historia de Cabeza del Buey también, de lo que se puede hacer. De hecho, van a ser cinco paneles, de los cuales se van a entregar ahora once láminas. De los cinco paneles, uno va a estar dedicado a la historia del correo con elementos originales. El primer sello del mundo va a estar aquí. El primer sello de España también. Una carta enviada con esos sellos también originales, no fotocopias, dedicadas a la historia del correo. Otra parte que se va a dedicar al transporte del correo. Estamos buscando materiales de Extremadura que se hayan enviado por ferrocarril, lo entregaremos. Otras que se hayan enviado por avión, lo entregaremos. Otro panel se va a dedicar a las cartas, a las cartas siempre llegan. Es decir, correos enviados que han sufrido un accidente y se han enviado. Cartas que han tardado veinte años en llegar o cartas que se han enviado en guerra, para que se sepa que es la historia de un país y la historia de todos los habitantes. Otro panel va a ser dedicado a Extremadura. Un ejemplo de las cosas que la filatelia, los sellos de Extremadura, trajes regionales, las banderas, los escudos. Y por último, una que se va a dedicar expresamente a Cabeza del Buey, en las cuales ahora mismo va a haber una carta, que es la que se va a entregar también, enviada desde Cabeza del Buey a Madrid, con la marca prefilatélica, la marca que había y que se utilizaban en correos, entre 1816 y 1853. Y eso va a estar en la Universidad Popular, gracias al ofrecimiento que se ha hecho, a la insistencia de Paco, también. Y bueno, la segunda parte va a ser la exposición que vamos a inaugurar, y en esa exposición es la exposición número 705 que hace la Federación Española. Es decir, se han hecho 705 exposiciones en toda España. Llevamos 20 años de colaboración entre Correos y la Federación Española, intentando llevar a los colegios esta misma idea. Esta misma idea de que el sello es un elemento portador de cultura y que Correos ha sido el elemento que ha conseguido que, de alguna manera, las comunicaciones en España continúen desde hace, pues, desde el siglo XVII, XVI, XV, Correos de todo tipo. Esto da para mucho, pero esto es lo que presentaremos aquí. Y yo lo primero que voy a hacer es hacer la entrega del material a la alcaldesa, aparte, después de dar las gracias, de las primeras láminas que van a ser... Son láminas, son láminas que van a quedar en la Universidad Popular con sellos, documentos originales del siglo XIX. Uno de ellos, el último, le ponemos el primero, el de Cabeza del Güey, con el itinerario que hacía el correo de Cabeza del Güey, a don Benito, viajada, su sitio, saladre de la reina, Móstoles y Madrid, el camino que hacía esta carta en el siglo XVIII, y que van a quedar aquí. Esto lo entrego y muchísimas gracias por acogerlo con nosotros. Y con un recuerdo que te vamos a dar también, para que... Carlos, dame la bolsa. Perdón, no he dado las gracias a Correo, que está Susana representando. Por favor, ¿podrías subir aquí con nosotros? Susana, perdona. Y Paco, el presidente de Mérida, también, por favor. Ya uno es mayor y ya uno se van las cosas. Esto es una colaboración con Correo desde hace 20 años. Esto es un recuerdo que para vosotros, los materiales que hay, esto es a nivel de paciencia. Y esto es lo que hacemos para ellos. Pues muy bien, muchas gracias. La señora alcaldesa nos dirá ahora algunas palabritas. Bueno, pues yo solamente dar gracias, que es lo que me corresponde, dar gracias a la filatería española, a la filatería extremeña, a Emérida, a Correo, que hay aquí un montón de instituciones representadas. Pero me vais a permitir que sobre todas las gracias se las dé a esa rumiguita incansable que tenemos en cabeza del buey por promocionar la cultura y por promocionar su pueblo, que es a Paco. Paco, la verdad es que desde que yo he tenido la suerte de conocerle en su vida profesional, todo su empeño ha sido hacer que Cabeza del Buey crezca culturalmente y que además sea conocida fuera de aquí, de nuestra localidad. Bueno, y como él siempre es esa rumiguita incansable, pues lógicamente no se le podía olvidar la coronación de nuestra patrona, que sabéis que es al año que viene. Y por supuesto que Mamen se va a encargar de que el ayuntamiento colabore y por supuesto estaremos a disposición de la cofradía y de la parroquia para hacer todo aquello que esté en nuestra mano. De tal forma que ese año que tenemos que celebrarlo todo, porque es nuestra patrona, pues ahí estará el ayuntamiento. Y en segundo lugar, gracias por eso, por promocionar la figura más ilustre que tenemos en Cabeza del Buey, que es Muñoz Torrero, que como todos sabéis estamos intentando también que se le dé el reconocimiento histórico que se le debe. Y bueno, pues Paco, como no puede ser de otra forma, pues aquí está promocionando a Muñoz Torrero en el mejor sitio que se puede hacer, que es en el colegio que lleva su nombre. Por lo tanto, muchas gracias y como él decía, la historia de Cabeza del Buey a lo largo del tiempo y de los siglos se ha escrito gracias a correo, gracias al correo. Todo se escribía a través de cartas y todos los hitos importantes de la historia ha estado siempre ahí el correo. Y al final, pues hacerle un hueco a la filatelia y a todo lo que ellos quieren traer a esta Cabeza del Buey es hacerle un hueco a la historia, a la cultura y a la promoción de nuestro pasado, que al final siempre es bueno conocer el pasado para poder afrontar mucho mejor el futuro y el presente. Por lo tanto, mil gracias. Estoy segura de que el colegio estará encantado de que esto se haga aquí. Y bueno, y el pueblo de Cabeza del Buey, pues como siempre, tiene una deuda con vosotros y aquí estamos para lo que necesitéis. Y por supuesto que acogeremos con mucha ilusión y con muchas ganas cualquier cosa que vosotros queráis hacernos llegar. Muchas gracias a todos los que han hecho posible esto. Ahora el director del colegio dirá unas palabritas. Y tenemos que pensar todos que la cultura y el sello no tienen frontera. Los políticos se tienen que dar cuenta de lo que es. No los políticos solos, sino todos nosotros. Ese no tiene rejas por ningún lado. Pasa por cualquier sitio que vaya. Gracias. Bueno, pues como decía Ana, principalmente gracias y gracias a las personas que se han encargado y han estado en el cañón a la hora de organizar esta exposición. Y fundamentalmente no me quiero olvidar de quien tengo a la derecha, de Emilio y de Paco, que son los que desde el mes de marzo aproximadamente iniciaron fundamentalmente los trámites para que esto se llevara a cabo. Han sido fechas en las que se tuvo en un principio que aplazar. Teníamos pensado haberlo hecho en mayo, no pudo ser. Hemos llegado a octubre. Esperemos que la exposición redunde en beneficio de lo que es fundamentalmente. Me dirijo desde el punto de vista del colegio para los niños, que es para quien fundamentalmente va a ir dedicada. Y agradeceros a todos los que estáis y habéis venido esta mañana, el que estáis aquí. Muchísimas gracias. Quería hacerte una entrega en nombre de la Federación Española, de un recuerdo por acoger la exposición escolar en tu centro. Este es el emblema de la exposición escolar, que son los valores escolares. Compañerismo, la amistad, que son nuestros valores. Quiero hacerte esa entrega en nombre de la Federación Española. Vente por acá. Y libros dedicados a los dinosaurios, que son también para la biblioteca del centro, para que podáis ver los dinosaurios en 3D. Se ven con unas gafas. Ahí la tienes. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ahora vamos a hacer una cosa. Paco. Ahora, se va a matasellar, primeramente, este es el sello que ha diseñado Hugo, que es como se ve muy bonito. Y además tenemos también aquí un corazoncito, que es una maravilla, dedicado a don Diego Muñoz Torrero. Entonces, va a ser, luego, toda persona que quiera matasellar puede matasellar. Ahora, de momento, vamos a empezar por este lado de matasellar. Y a Hugo le vamos a dar un recuerdo también. Por aquí teníamos un... Estos peces son los reyes magos. Sí, sí, los reyes magos. Le vamos a dar una camiseta de correos para que se la pueda poner. Y un librito de los dinosaurios. Hugo, vente para acá. Hugo, vente para acá. Esto es la camiseta de correos. Enhorabuena por todo. Y aquí tienes... ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.